Yeye, muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Daciel y vamos a probar este MOBA de Blizzard. Cabe recordar que yo no soy una gran conocedora de este tipo de juegos, por ejemplo, conozco el LOL, conozco el Dota, pero no he llegado a profundizar demasiado en ellos, es decir, que casi no he jugado. De todas maneras, os puedo comentar más o menos mi experiencia jugando a este MOBA. Este lo he probado, bueno, llevo un día muy entero de visión y de momento me va gustando bastante. Estamos en Condado del Dragón, creo que se llamaba este mapa. Voy a ir con Muradin por aquí, que pidió una ayuda, aunque de momento medio lo veo, medio vacío, pero bueno, soy una clase especialista. Estoy manejando un personaje que de momento, de los iniciales que podía jugar, ha sido el que más me ha agradado, ya que generalmente me gusta muchísimo lo que viene a ser atacar de lejos, de siempre. De todos los juegos de rol, de todos los juegos los que pueda elegir. Normalmente he sido un mago o algo similar, y justamente, mira, vamos a enfrentarnos a uno que es el hijo de nosotros. Voy a ayudarle aquí, a ayudar a atacar. Pero bueno, van a retroceder. A ver si medio vuelven. La acompaño para que no le ataquen tampoco a él. Y ahora... No, 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 venga por ahí. Uy, menos mal que pude cancelar la habilidad, porque si no, con esa habilidad lo que hago es apreciar al enemigo. Lo que pasa es que tiene un pequeño tiempo de poder invocarlo. Espera, matarla. ¡Sí! Muy bien. Genial, acabamos de acabar con una. Voy a aprovechar para ir a base y recuperarme. Aquí tenemos una pequeña fuente, no nos hace falta volver hacia atrás del todo. Y esto te va haciendo que vayas curándote poco a poco. Aquí espero que él no vaya a aprovechar. Y el personaje, como comento, es especialista. Es muy bueno, sobre todo, en eliminar minions. También a la estructura. Deberíamos de ir atrás y... Curarnos un poco. El santuario se acaba de activar. Vale, este mapa tiene... ¡No, vayas a lo loco! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete a curar! Mejor perder ese fuerte a que mueras y que cualquier cosa así. Están por aquí. A ver si él solo puede... No. Vale, aquí el tengo que ayudar. No, es que yo estoy media muerta. Acaban de cargarse a Muradin. Tengo que ir a la base a recargar. Así no puedo estar. Bueno, son dos sitios, ¿vale? Este, el inferior, y luego está el superior. Tienes que controlar a los dos para poder venir al medio e invocar al dragón, al caballero dragón. Vamos a ver si ahora tenemos un poco más de suerte acabando con ellos. Como digo, yo no tengo demasiada experiencia en este tipo de juegos, pero me gusta muchísimo, pues, intentar jugar en equipo. El problema, claro, con todos los que estoy jugando es en inglés. Ya sabéis que no me manejo muy bien en ese idioma. Pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento este parece que prefiere cargarse unos cuantos minions. Bueno, vale. Va a venir bien también para intentar tener un poco más de apoyo por aquí. Deberíamos de subir, y debería subir el primero. Joder. 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 Ajá, yo estoy si te atapé. Toma, te voy a envenenar. A ver. Acabo con ella, acabo con ella. Acá, dale, dale. Oh, sí, aquí. Acámos de acabarle. Es que bloqueé el talento de veneno. Me gusta mucho. A ver si ahora que somos dos podemos acabar con él más fácilmente. Aunque a mí de un par de golpes me podría también matar, pero... Ahí, lo acabamos de atrapar. Genial, genial, genial. Ahí, perfecto. Y ahora esto va a ser nuestro Justamente podemos ya invocar al dragón Al caballero dragón Aquí por medio, a lo mejor necesitan ayuda No lo sé, pero yo necesito recuperarme Ahí veis que está invocándolo Y ya tenemos al caballero dragón Muy bien, genial, muy bien logrado Acabamos de usar además lo de la fuente Así que bueno, vale Podéis opinar si os gusta más el LOL, el Dota Si no tenéis en mente probar este juego, por supuesto Pero siempre bajo el respeto Vamos a intentar hacerlo de esa manera Igual que me podéis dar consejos Me podéis decir que esto lo he hecho francamente mal Pero intentad que sea, como digo, con respeto Yo quiero aprender y como tal me gusta que me deis vuestra opinión Sobre cómo poder hacerlo Este juego tiene mucho de estrategia Yo he llegado a jugar con un grupo que era bueno Que eliminaba casi todo, es una auténtica pasada No, no, voy a morir, voy a morir Voy a aprovechar y me marché a recargar Debería haberme escondido Pero están tan lejos Que me ha dado tiempo Nos acaban de matar al dragón Ahora hay que esperar un poco de tiempo Y voy a aprovechar yo para A ver Aquí siempre no tengo muy claro qué escoger Pero voy a poner este de los zombies Ya que de momento me han medio salido bien todo Vamos a ir aquí a este campamento Más adelante voy a poder eliminarlo yo sola Ya que este personaje lo uso sobre todo Para atacar lo que vienen a ser los campamentos de mercenarios Incluso me dan más fuerza Más salud, creo que era Y bueno, pues va a venir bastante bien Pero de momento me hace falta ayuda Porque el personaje que uso, al fin y al cabo Pues mucha vida no tiene Clase especialista, como comento No es tan centrado como podría ser Aquí abajo están haciendo un montón de señales Bueno, a mí no me gusta jugar con la cámara fija Aviso O sea, no me suele gustar nada Vamos a ayudar aquí Y ahora Deberíamos también de ir para arriba Que es lo que voy a hacer Ahora Ahí lo acaban de llamar El campamento de mercenarios Y por aquí Están controlando el de abajo Es el que más cerca me queda Aquí tenemos a Un personaje también que acaba de ir Tenemos a Kerrygan Aún no se han puesto Pensé que ya estaban Aún no estaban activos Vamos a ayudar aquí a tirar a él Me di cuenta de que sin querer Yo misma le recogí Y ahí está Kerrygan Pero no voy a ir yo sola contra ella Tengo a tirar a él Que me va a ir también a poder A lo mejor mejorar a mí misma Un poco Me voy a poner aquí un poco oculta Bueno, como os estaba comentando Este personaje en las clases especialistas No son tan centrados O sea, están en las clases especialistas Los que no pueden estar Ni en guerreros Ni en ninguno de los apoyos Ni en asesinos Pero luego dentro de las clases especialistas Te puedes encontrar con funciones muy Distinta Aquí necesitan ayuda Genial, me acabo de encerrar yo Nota si me estupide No se atira a él Envenenarla Vale, voy a esperar por aquí A que vuelva Vale, genial La acabo de lograr atrapar Ahí le puse veneno A ver si logramos matarla Muerta Ahora que no me mata a mí la otra Voy a intentar recoger la esfera de recuperación Perfecto ¿La cogí? ¿Se fue? Joder Vamos a la fuente La de arriba sigue de ellos Esta es nuestra No sé si irá a ayudar o qué Ya tengo mi mejor habilidad Creo que voy a ayudar arriba Aunque arriba hay dos No debería ser eso Pero... Bueno, hay tres ahora Joder Ay, Dios mío Estas son las cosas que aún no controlo del todo Yo enseguida, claro Tampoco El personaje de momento No es para que esté Ay, mira, mira Qué carajo Me cago en todo Tienes cansada ya Ya se puede invocar El caballero dragón Voy a ver si puedo invocarlo yo Mira No estoy... No tengo el chichi para el oreillo Necesito que esto se acabe ya Ahora Ah, nos acaban de quitar el de abajo Carajo Bueno, pues eso Lo siento porque sé que intento decir algo Y que luego enseguida paso a otra cosa Pero no me resulta tan sencillo Estar comentando este estilo de juegos Al que no estoy tan acostumbrada Y como si nada Bueno, tenemos un tirarle enemigo aquí abajo Uh, uh Tienen los dos Tienen los dos Voy a venir aquí a intentar Soy la más cercana Tarde Bueno, pues voy a intentar suicidarme Algo así Carga Te deja Que te mandas lejísimo Y... Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo tampoco mi mejor habilidad lista para usar Le acabo de soltar el veneno Para que vaya perdiendo vida poco a poco Pero de momento no mucho A ver si ahora lo logro capturar Va a ser que tampoco Estamos perdiendo un montón de vida Me están atacando bastante Ahí hace un buen ataque No, vuelvo a base Sin mis habilidades Y con esta vida No voy a hacer tampoco de mucho Y ahora sí Vamos a ver con un poco de esto ya Un poco recuperada Uh, uh Ya está a punto de más de morir Podemos aprovechar para intentar eliminar a alguno Voy a dejar Y ahora hago esto Ahí hay que eliminar a uno Va a ser capa Estaba un golpe Qué lástima Pero bueno Hemos logrado que retrocedan Lo cual también es importante Y eso es lo que pasa cuando invocas al caballero dragón Un personaje que tiene pues Obviamente más vida Que luego encima cuando acabas con él La persona que lo maneja Sale Con total la vida Y ahora sí Voy a venir a capturar el campamento de mercenarios Si lo consigo De todas maneras Andan por aquí aún Los enemigos Así que voy a intentar ir con ellos De verdad De momento No tenemos mucha organización No tenemos a nadie que vaya a estar dando las órdenes Y yo tampoco soy quien para estar dándolas de momento Porque obviamente no tengo Esa experiencia ni nada Ayúdame No te marche Durante un instante No pude ver la vida de ella Sabía que estaba abajo Haberse recuperado Y una habilidad o algo Me tapó La vida Pensé que estaba para morir de un golpe Y no pude escapar Bueno, da igual Que lo voy a hacer Era muy bonito para matar Yo a dos de pronto ahí Con la vida como yo me encontraba Y después de estar encerrada Rebobinar Esa habilidad lo que me va a permitir Es poder reutilizar Aunque acabe de usar cualquiera De estas tres habilidades Me las va a poner de nuevo Para poder usarlas Así que Les va a quitar Ese tiempo de refresco Por así decir Así que Tiempo de refresco Eso sí que me gustaría tomarme ahora Menudo calor ¿Qué hace por aquí? Madre mía Bueno, aún me queda tiempo Poder ser unos Tres segundos ahora mismo Y bueno Más o menos Van así de momento Lo de las estadísticas Acabo de morir por primera vez Me siento orgullosa de mí Ahora es cuando empiezo a morir En nada En 0,3 Voy a venir al santuario de arriba Que más o menos Es el que me encontraba Aunque abajo están intentando Acabar con el campamento De mercenarios Y aquí ya creo que Lo acaban de lograr Aquí está lleno De enemigos Voy al de arriba Solamente con que tengan Vamos a atrapar aquí A estos malvados A mí el juego Me está gustando mucho Espero No encontrarme con casi ninguno Al menos hasta que lo atrape Un poquito Y aquí viene A ayudarme Bueno Me acabo de quedar Trabada Pero vale Lo que se me hace raro Es que claro Yo por ejemplo Casi no he jugado al LOL Pero ahí Cada clase tiene unos carriles Muy definidos Por donde ir Y demás A mí en parte Se me hace más Me agradezco Que no sea tan así Tan a punto De llegar abajo Vamos a perder esta partida Creo yo Mira, mira, mira Esto Acabo de acabar con una Y ahora con la otra Asesinato doble Vamos a romper esto rápidamente Que ven ¿La otra murió? Bueno Ya no pueden cogerlo Ya es neutral Y ahora ya es totalmente nuestro Wow Menos mal que Llegó volando De los aires Me voy a poner piel de piedra Y creo que voy a tener Que venir aquí abajo A ayudar o algo Que mira Todo lo que hay aquí Están ya en el nexo O sea No sé dónde están El resto Están todos muertos No, no Ya están por aquí Resucitando Darme de por aquí Ay Santo cielo Bueno No pasa nada A medida que vaya a ir subiendo más vídeos Vais a poder ir viendo Cómo van las cosas Lo que me gusta de este juego Es que tiene como esas misiones Que pueden cambiar bastante El transcurso de una batalla A veces te gusta A veces te disgusta Porque Como comenté antes A veces te encuentras Con unos grupos de De aliados muy buenos Y con otras que son Bastante Ahí está yendo A tomar santuario Van a tomar santuario Voy a venirme yo aquí No les ha dado tiempo Era mi trampa Para que No Ajajá Lo acabo de fastidiar Lo siento Soy malvada Ay no Bueno Si me viene alguien a ayudar Yo le agradezco enormemente Ayuda Ah claro Se han medio muerto Va que va Voy a morir Ajajá Que van Estaba jugando mejor Más en equipo Más juntos Bueno Yo más o menos Para que veáis Aunque vayamos a perder No importa Es para que más o menos Vayáis viendo Pues que se le va a hacer Qué carajo Bueno He llegado a jugar partidas Que encima Se desconecta uno Genial A veces Lo bueno es que Cuando te desconectas No te deja entrar a otra partida Tienes que esperar A que termine La que estás jugando Yo creo que más adelante A lo mejor pondrán Algún tipo de O algo De Como decirlo Como de Problemilla Que te dejen Un tiempo sin jugar Como en LOL No sé si eso será positivo O negativo Pero lo positivo Que sí tiene esto Es que si te desconecta Por sin querer Te dejan reconectar Le están atacando el nexo Se le va a quitar La protección que tiene Aunque lo ve Pic Pic Ya está bajando la vida Vamos Rápido Está a punto de morir El caballero dragón Le queda un 5% De la vida Y 21 segundos De todas maneras Para que desaparezca Así que Ahí le acabo de golpear No, no No puedo morir De nuevo Entonces ya voy a tener Que esperar Bastante Ah, la bichejo Me va a ayudar a este A ver como se acerquen Ahí están todos los Campamentos de mercenarios Ahora mismo Sin pillar Así que sería Interesante Ir a por ellos Intentando que no me maten En el proceso Este es difícil Vamos por ellos Vamos a ver El de los gigantes Es fácil Pero tienen mucha vida Caen rápido De todas maneras Oye Y este Lo pude atrapar Yo ahora Tranquilamente Bien Buah Mira Acaban de atrapar Ellos dos No tengo No tengo ninguna fuente Aquí para recuperar Joder Vamos a matar A estos gigantes Que son Como digo Tienen mucha vida Son buenos Contraedificios Y voy a ir yo Para arriba Ya está Por arriba Que tenemos el apoyo De los mercenarios Ellos también tienen Pero Voy a ir por el camino De arriba Voy a intentarlo Ya que ellos están ahí Medio matándose Y demás A ver si logramos Hacer algún caminito O cualquier cosilla Porque de momento La cosa no va muy bien Y encima Me olvidé de desmontarme O no sé por qué Estoy desmontada Me habrán atacado En el proceso Vamos a seguir por aquí Atacando Y eso Que cada mapa Pues tiene sus Misiones que cumplir Que aunque Vaya cada cual Por el carril Si no se dedica A cumplirlas Va a perder Entonces la comunicación En el equipo Es muy importante Estoy jugando aquí Con unos random Si conseguís la beta Bueno la alfa Os recomiendo Encarecidamente Que están en el núcleo Acabamos de acabar con ella Perfecto Y bueno Y ya perdimos Perfecto nada Pero claro Ya estaba más perdido Es imposible Mala estrategia Bueno Derrota Últimamente Me acostumbro También bastante a verlo Prefiero pensar Que no es meramente Culpa mía Prefiero pensar Que no solamente Es culpa mía Pero cuando se gana Es tremendamente divertido Como comento Hay partidas que he jugado Que el equipo Se nota que va bien Que mata a montón El otro equipo Está todo el rato muerto Pero de pronto Hay una mala estrategia En nuestro equipo Llegó a suceder Que estábamos totalmente Contra sus cuerdas Estábamos todo el rato Llegando a su nexo Ellos no llegaban Casi a hacernos nada Ni pupa Y de pronto Nuestro Entre comillas Líder dijo De ir a saco A por ellos Yo digo Joder Vale Pero si es que ahora Si morimos Si nos matan Vamos a tener tiempo Para volver a aparecer Y ellos están todos Pues al final Mataron a todos Nos quedamos dos vivos Porque yo estaba lejos Como para llegar Y era un poco también Un poco suicida De todas maneras Pero no llegaba tiempo Y perdimos Porque teníamos un montón De tiempo Para poder reaparecer En la partida Ellos estaban todos De encima Tenían invocado Creo que era el dragón Justamente Y fue a perder Pero bueno Bestialmente Estas más o menos Son las estadísticas De la partida He matado yo más Que todos De mi equipo Bueno Bueno Pero hemos perdido Así que me quedo igual De la misma manera Lo que me agradezco Es haber muerto Solamente dos veces Eso sí que me sale bien Porque Cada vez que mueres Trata muchísimo tiempo De reaparecer Y justamente este personaje A niveles más altos Me permite incluso Un poco más de supervivencia Montándome en el caballo Bueno En la montura que tengas Y escapando Que aunque te hagan daño No te bajas de la montura Encima creo que vas Un 70% más rápido Así que es genial Y bueno Ese es el equipo rival Que en fin Se ha puesto muy a gusto Pero bueno Eso es lo que hay Así que ya dejamos Este vídeo por aquí Espero que os guste Pues esta alfa El juego a mí Pues me ha agradado mucho Y si a ustedes os gusta Cuando salga Pues seguramente Podremos jugar partidas Porque muy posiblemente Este sea el MOBA Al que me dedica A estar jugando Un saludo Hasta la próxima Soy Graciel Que tengáis un buen día Chao